Oración para la intercesión de Padre Pío y San Benito. Antes de empezar, pon un like o un comentario, suscríbete al canal y si quieres, comparte el vídeo con otros fieles. Comencemos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos Padre Pío y San Benito. Dirijo mi humilde corazón y mis oraciones a ustedes con profunda confianza en su intercesión ante el Señor, nuestro Dios. Padre Pío, tú que llevaste la cruz de Cristo con amor y paciencia, te pido que ores por mí para que pueda aceptar mis cruces diarias con alegría y esperanza. Ayúdame a encontrar consuelo en tu ejemplo de fe inquebrantable y en tu amor por el prójimo. San Benito, tú que buscó a Dios con dedicación y humildad, te pido que ores por mí para que pueda encontrar el camino de la verdadera sabiduría y discernimiento. Ayúdame a rechazar las tentaciones y a seguir fielmente la voluntad de Dios en mi vida. Juntos, les pido que intercedan por mis intenciones. Escribe en los comentarios tus peticiones personales de oración. Custodienme, guíenme y protejanme con su poderosa intercesión, para que pueda crecer en la fe, el amor y la paz interior. Ahora me encomiendo a su guía y oraciones, segura de que el Señor escucha sus súplicas a mi favor. Agradezco a Dios por su ejemplo de santidad y por el regalo de su intercesión. Que sus oraciones me brinden consuelo y apoyo en el camino de la vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Espero que esta oración te inspire. Recuerda siempre que las oraciones sinceras provienen del corazón y Dios acoge cada palabra pronunciada con amor y fe. Haz clic en esa imagen o botón para iniciar la reproducción de un nuevo vídeo. Si deseas recibir más vídeos, busca el botón suscribirse y recibirás todos los nuevos vídeos. Si tienes dificultades, por favor, pide amablemente a alguien que te ayude a seguir estas instrucciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!